La Comisión Legislativa Especial avanza en el análisis de los proyectos de ley que el país requiere para la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En la sesión de este lunes, diputados externaron dudas sobre si en definitiva el desarrollo del Índice de Elegibilidad Estratégica para Empresas de Servicio tendrá representación del sector privado. Uno de los proyectos impone esa obligación a los Ministerios de Comercio Exterior y de Hacienda. Nosotros, al igual que la Asociación de Zonas Francas, estamos requiriendo una modificación en el artículo 1 que está proponiendo el Ministerio de Comercio Exterior y estamos proponiendo la incorporación del sector privado como parte del grupo que va a determinar o va a definir el índice para la selección de las empresas que serán beneficiaria del régimen de Zona Franca. La ley actualmente establece que hay participación del sector privado en esa comisión y el proyecto que presenta el Ejecutivo saca todo el sector privado y solamente queda Hacienda y Cómex para tomar decisiones. Entonces, mi preocupación es un poco en ese sentido. Sin embargo, la recomendación que ellos hacen es que se incorpore al proyecto del Ejecutivo nuevamente el sector privado para que pueda tener participación en la conformación o en la creación de ese índice. Diputados de la Comisión afirman que el avance en el trámite de las iniciativas es satisfactorio y estiman un plazo de un año para que el país ingrese a la OCDE. Bueno, hay que hacerle unas reformas al proyecto que está viendo el Instituto de Estadística y Censo. Ahí se hizo un aporte para poder sostener las estadísticas anuales. El Banco Central está incorporando recursos, también de las primas de seguros se está incorporando recursos y el Ministerio de Hacienda también está incorporando recursos para poder sostener todo lo que son encuestas nacionales. Este lunes comparecieron representantes de organizaciones empresariales. A quien le cedo la palabra para que se refiera un poco...